Vamos a transportarnos al mundo de las emociones y los sonidos que cada semana Lorena Ilvana Amano en Música y Ceguera. Muy buenos días, soy Lorena María Peñé. Bienvenidos a su espacio Música y Ceguera en 80 millones. Hace algunas semanas les presenté a Adrián Rincón, ¿se acuerdan? El director de Orquesta Español y escuchamos un bolero precioso en versión sinfónica que además lleva el título del disco de Loli Ayuma, a quien conocimos hace poquito también. Pues adivinen quién compuso la música y produjo el disco. José Corchete, así que vamos a conocerlo. Con gran vocación musical desde pequeño, un amplio y profundo conocimiento de la música, a José Corchete le gusta coleccionar instrumentos del mundo y además de piano ha explorado tocar guitarra, órgano bajo, acordeón y flautas. Soy arreglista también, pero no voy por ahí tampoco con la etiqueta de arreglista ni de compositor. Y no solo he arreglado mis discos, sino que he arreglado cosas que me han encargado. Escuchamos Noche Llena, compuesta por Corchete en la voz y letra de Loli Ayuma. Se ha presentado en solitario y con agrupaciones de numerosos estilos, con orquestas y pequeños grupos acústicos, folk, rock, música coral, jazz, música latina, etc. Escuchamos Fruletín, de Chico Buarque, Maika Martínez Voz, José Corchete, piano y coros, con el grupo Tamalúa. En pantalla imágenes de Maika y Corchete. Nació en 1959 en Asturias y vivió desde muy pequeño en Bruselas. Sabe desde música antigua hasta ritmos latinos y jazz. De análisis e interpretación del escenario y de la producción. Me conseguí una beca para estudiar en una escuela de jazz, en el taller de músicos de Barcelona, que tenía una sucursal en Madrid. Y bueno, empecé a trabajar paralelamente a nivel artístico, fuera de lo académico, pues en todo tipo de agrupaciones, tanto de música ligera como folclórica, como de rock, como de en fin. Toco tango, he trabajado mucho en la música argentina, en la música brasileña también. Tengo algún trabajo publicado. Y bueno, me considero un poquito músico todoterreno, ¿no? Y sin perder de vista el clásico ni la música académica y poder trabajar y estudiar también. Mi especialidad preferida es acompañar en dúo a gente que canta, tanto en tono masculino como en tono femenino, porque eso sí te permite también bastante libertad a la hora de acompañar. Ha colaborado con numerosas voces e intérpretes de múltiples instrumentos y tocado en tres continentes. Empezó a estudiar música en Bruselas oficialmente a los 10 años, habiendo quedado ciego desde los 8. Ahora tiene dos hijos músicos y un perro guía. Escuchamos hace tiempo Preludio y Vals de José Corchete, el primer movimiento de su pequeña suite para piano. Claro, mis hijos, digamos que heredaron un poco el amor por la música, ¿no? Tengo un perrito que se llama Fix, un ovejero, un pastor alemán. Es el cuarto perro guía que tengo allá, que me acompaña siempre en mis conciertos, como todos mis perros siempre me acompañaron en giras, hoteles, viajes. Mi perro Fix, que tiene nueve años, que está en Facebook, lo podéis ver ahí como el Capitán Fix. Ha organizado encuentros de música titulados Festival por la Inclusión. Con el simple hecho de divulgar un poco la música y la discapacidad, ¿no? El primer año hicimos turnos de 15 minutos para todo tipo de agrupaciones y solistas y todo tipo de música. Éramos todo gente invidente. Y el año siguiente hicimos otro que, como era ya tanta la fluencia de invitados, mudó un día entero, como una maratón, que fue donde tuve la oportunidad de charlar contigo, que estuviste presente, ¿no? En pantalla fotos del festival y algunos de sus participantes. Ahora sí me encuentro trabajando, aunque mantengo algunas obras que también me sirven de ejercicio, algún turno de Chopin, alguna cosita, pero estoy trabajando en un repertorio que me gustaría sacar, que es sobre música del siglo XIX, música de salón. Esa música de esa época me interesa y estoy trabajando en piano solo, un repertorio, para presentarlo quizá en un disco-libro, con un cierto aire didáctico, tal vez, para explicar un poco ese fenómeno, ¿no? Escuchemos Night and Day de Cole Porter, Loli Ayuma voz, del disco producido por Corchete. Like the beat, beat, beat of the town town When the jungle shadows fall Like the tick, tick, toros, the stately clock As it stands against the wall Like the dread, dread, dread of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, you, you Night and Day You are the one Only you beneath the moon And under the sun Whether it took me or far It's no matter, baby, when you are I think of you Night and day Day and night Why is it so Nobody's longing for you Follows wherever I go In the road in traffic's room In the silence of my lonely room I think of you Night and day José, un abrazo muy grande para ti, para tu familia y para tu Capitán Fix, tu perrito precioso. Muchas gracias por compartir este domingo, este ratito con nosotros y con toda la familia de 80 millones. Pueden seguirlo en redes sociales, josecorchete, así, arroba josecorchete, en YouTube, en Facebook, etc. Y pueden revivir la música de tantos colegas, músicos que nos inspiran, recuerden que los programas anteriores están disponibles en la página de 80 millones por todas partes. Y antes de cerrar, me gustaría invitarlos a un taller de braille, que nuestra querida Escuela para Perros Guía va a dar del 16 de agosto al 20 de septiembre. Búsquenlos en sus redes sociales para que tengan toda la información y se puedan inscribir y empiecen a aprender braille. ¿Cómo ven? Y ya que estamos aquí y te tengo muy cerquita, Saúl, yo te tengo que preguntar dos cositas y seguir con estas mini entrevistas. Saúl, ya vi que empezaste tu vida como poeta un poco a lo Sirano Bergerac, ¿no? Escribiendo poemas para otras personas. ¿Qué era lo que te inspiraba para escribir? ¿Qué poetas? ¿Qué otros escritores? Bueno, Pellicer era el gran poeta de todos ellos. Amado Nervo, por supuesto. Me acuerdo mucho de ellos dos. Qué maravilla, por supuesto, Carlos Pellicer, maravilloso. Y Federico García Lorca, Machado, ellos. Gracias. Y la música que te ha acompañado, la música, la música, ¿qué música te ha acompañado? Cuéntanos. Bueno, en la música, mi padre era músico, tocaba la marimba. Su hermano menor era músico, tocaba la marimba y el saxofón. Yo quise ser músico, pero nunca aprendí a tocar más allá de dos palomas al volar en la marimba. Y en el saxofón nunca pude hacer la embocadura. Me sangraba mis labios y nada de callosidades. Entonces, nunca salía un buen sonido. Entonces, dije, para la música, pues no lo soy. Bueno, pero te tenemos que traer algún día una marimba para que nos toques dos notas. Saúlito Marimbista. Muchas gracias, Saúl. Ya seguiremos charlando porque tienes una vida tan rica que dan ganas de preguntarte muchas cosas. Gracias, Lorena. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarme en un espacio más de música y ceguera. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a un corte.